Venid por mí, estoy aquí, sois nuevos perros que llevan viejo collar y yo, jamás me fui. Voy, ando por las calles, ante nada, bajo la mirada, ya no le temo a la escoria, yo soy escoria, monada. Por aprender más de lo que yo quise, por atender ayer historias grises. Dejo atrás el valle sin paradas en la escalada, busco senderos de gloria en mi trayectoria dorada. Por defender lo que yo siempre dije, que querer es poder y un hombre elige. Mi Dios, solo yo, el amo de mi destino, y vos súfrelos si cruzas en mi camino. Y no jodo, no, por nada, sin un motivo, vivo, centro, no, baladas, me haye dolido. ¿Tú crees que es mejor la pauta que tus sentidos? ¿Sientes el dolor si oyes este sonido? Me ves en acción, el público enloquecido. No soy vencedor, te engañas, estás jodido. La gente se ataca entre sí, se respira en el mundo un ambiente podrido. Ideas de mierda se están imponiendo, pero argumentar es que no se está viendo. Niñatos diciendo no hay que criticar, pero se refieren solo a los demás. Y publicaciones especializadas en gente sectaria nos quieren liar. Por norma general, forma de pensar cerrada, defienden su basura, capa y espada. Y atacan la imagen de los que estamos al margen de lo políticamente correcto y de sus panfletos. Invito a todos a tener criterio, a todos a resolver misterios, a todos seamos serios. Vuestros cánones son absurdos, si yo me equivoco nos flipa hablar de respeto. Y respeto mostramos poco, y no me agrada que tenga que ser así. Pero soy ateo y como ya has visto me encuentras. No pongo la otra mejilla si vas de listo que intenta desprestigiar. A las malas veremos quién puede más. Venid por mí, estoy aquí. Sois nuevos perros que llevan viejo collar y yo jamás me fui. Venid por mí, estoy aquí. Perros cobardes que ladran en la distancia y yo jamás me fui. Voy. Algunos perdedores creen que no soy real. Hijos míos, tengo hinchados los huevos de trabajar. Todo lo que tengo lo tuve que pelear. La pasta no cae del cielo, no fue coser y cantar. Niños pijos con la vida resuelta dicen que están oprimidos. Patéticos, estáis podridos. Gritáis a favor de la libertad de expresión. Pero si no os doy la razón, queréis censurar mi canción. Esto es arte, entérate. Lo que me salga de los cojones me pone ponerte de mal humor. Con pensamiento crítico somos unos cuantos y el resto no nos llegan a la suela del zapato. El títer es como una peluquería y la prensa rosa en YouTube la lleváis al día. Amarujear sin cesar en internet o en un bar. Que mientras tanto el Team Magnus dará el salto. Veréis cuánto cubre el manto de mi encanto. Veréis cuánto, ya sois tantos, os doy tanto a tantos, tantos. Me dais tanto, tan solo con dar al play me convertís en rey. ¿Cuántos me confesáis? Eres el amo. ¿Cuántas sé que pensáis? Cabrón, te amo. ¿Cuántos después de un concierto? Me dais la mano. Todos hacéis que mi esfuerzo no sea en vano. Y será, porque chicos esto solo acaba de empezar. Ni siquiera mi papá me pudo parar. Solo hay gente que en sí misma no tiene seguridad. Mi arrogancia le molestará. Ideas, estilos y músculos bien definidos. Me sobran oídos. ¿Os duele que yo me lo tenga creído? No tengo la culpa de que estéis dormidos. Hombre real, yo lo sé ya. Y a los demás a que vengáis os quiero invitar. Venid por mí, estoy aquí. Sois nuevos perros que llevan viejo collar y yo jamás me fui. Venid por mí, estoy aquí. Perros cobardes que ladran en la distancia y yo jamás me fui. Si estás harto de escuchar subnormal, apaga ya tic-tac. El tiempo empezó a contar. Es la hora de plagar con mi rap, contaminar. Tontos intentan intimidar. Si atentas en textos, atente a estos, los míos. Qué pena que te ofendan, pardillo. Comentan si cuento, si canto, si hago, si digo. Se oponga a quien se oponga. Yo sigo y no comento, pues no es necesario. Porque te apoyan, come pollas y yo tengo un calendario. Te espalda mis acciones, mis actos, mis actuaciones. A mi espalda mil impactos, contactos y situaciones. Soy muy viejo para que me toques los cojones. Y muy joven para darte lecciones. Pero las cosas nunca salen como esperas. Perdí la cuenta de mis canciones y la vista por culpa de radiaciones. Con Mac Pro y Cubase Pro hago las producciones. Hoy tengo el estudio que ayer soñé tener. En vez de lloriquear, me enfoqué en laburar. Las ganancias las reinvierto en mi sello y voy a más. Y ya dejé de fumar, pues te hace lento. Hoy tengo un vicio mejor, ven que te cuento. Tengo fuego y sin mechero. Nena, fuma, testo entero. No hace falta, cenicero. Seré tu lechero hetero. Entérate, feminazi. Soy así de chulo. Tú no te pispas de nada y por eso me llamas Machirulo. Tú rapero, perro, flota de doble moral. Me puedes juzgar, pero mire tu mierda monótona. Con este flow musical y ponte a pensar. Tuve piques tontos, con MCs tontos. Movidas con nazis. Más bien paletos que iban de nazi. Tuve droga en mis manos y en lo que no son las manos. Sin saberlo, tuve cuervos y les quise como hermanos. Tomé malas decisiones y pagué las consecuencias. Estuve en Universal y no me pudieron callar. Ahora que tengo mi sello, ¿de qué me voy a cortar? El que quiera censurarme, que se agache y a chupar. Venid por mí. Estoy aquí. Sois nuevos perros que llevan viejo collar y yo. Jamás me fui. Venid por mí. Estoy aquí. Perros cobardes que ladran en la distancia. Ya yo. Jamás me fui. Vayo. Cheg tú però. Cheg tú. Cheg tú. Cheg tú. Cheg tú. Gracias por ver el video.